La bienvenida a la doctora Irene Trelles, quien está justamente en nuestros estudios. Ella es directora del programa de formación doctoral de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctora, buenos días. Qué gusto que le comparta con nosotros en esta mañana. Buenos días. El gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar acá en UCSG Radio y Televisión. Igualmente para nosotros, doctora. El gusto es nuestro. Y bueno, y a propósito de esta grata y buena noticia, justamente tanto para la universidad como también para tantos comunicadores sociales que quizás están interesados en este PHD. Cuéntenos los antecedentes. ¿Cómo se da precisamente para que nos aprueben y nos den esta resolución para que la Universidad Católica dicte los programas doctorales? Bueno, uno de los elementos más importantes que tiene que reunir una institución de educación superior, una universidad en este caso, para poder presentar aprobación a un programa doctoral es contar con todo lo requerido en cuanto a infraestructura, a claustro, ¿verdad? A experiencia investigativa de los profesores que van a integrar este claustro y a todos los demás elementos de gestión académica y administrativa que harán posible su implementación. Empiezo por aquí porque para poder presentar un programa doctoral, la Universidad Católica tuvo que llegar a reunir un conjunto, ¿verdad?, de profesores de su claustro con grado científico de doctor en ciencias de los diversos campos del conocimiento o PHD, ¿no es verdad?, como se le conoce también comúnmente. Este proceso comenzó con fuerza en el año 2014, cuando asumió el vicerrectorado, el doctor Walter Mera, con apoyo, obviamente, del rector, el doctor Mauro Toscanini, que es el rector en aquella época, y del equipo de dirección de la universidad. Fue un proceso largo, imagínense ustedes, desde el año 2014, estamos formando doctores y poco a poco se fue generando una masa crítica, como la llama el rector de acá, el doctor Mera le llama esto, una masa crítica, de claustro con formación doctoral, claustro con grado científico de doctor en las diferentes campos. De esa manera, llegamos a tener los doctores suficientes en comunicación para poder contar con este claustro, para poderlo proponer, porque hace falta un conjunto determinado de profesores tiempo completo, con grado científico y experiencia investigativa. Entonces, por ahí comenzamos, desde el año 2014. Ya, en el año 21, presentamos nosotros el proyecto, luego de un proceso investigativo, porque presentar un proyecto, es casi, para mí, fue como una tesis doctoral. Un desafío, doctora. Un desafío grande, sí. Además, recordemos, en medio de una pandemia, doctora. Así es. O sea, la pandemia nos afectó mucho en cuanto al proceso final. Hubo muchos docentes que quedaron con la investigación inconclusa, ¿no es cierto? Y otros aprovecharon esta reclusión domiciliaria, y no precisamente por razones de nuestra voluntad, sino ajenas a ella, para publicar artículos científicos, para sistematizar la información recogida y avanzar. Ni siquiera la pandemia nos detuvo. En medio de la pandemia, se produjeron algunas defensas, en este caso, en la modalidad virtual. Eso se creó, o sea, la pandemia nos obligó a venir a la virtualidad, inclusive en las defensas de tesis doctoral. Y con todas las precauciones del caso, realizamos algunas defensas en medio de la pandemia. Doctora, realmente a mí me satisface inmensamente, ¿no?, pertenecer a este equipo de UCSG Radio Televisión, también el Alma Mater, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y saber que este doctorado, por parte del CES, ¿no?, del Consejo de Educación Superior, es en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Pero cuéntenos, ¿cuáles son los demás proyectos? Porque esto no para. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil no para, más bien se proyecta a más. Así es. Déjenme hacer una precisión. Este doctorado, que es el primero, nos cabe el honor de ser el primer doctorado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es el primer doctorado en este campo en el país. Eso hay que destacarlo porque nuestro gremio, ¿verdad?, está muy necesitado de una fortaleza en la formación investigativa en este campo que permita enriquecer el ejercicio profesional, ¿verdad?, tanto en términos de la formación profesional de grado y posgrado, como la investigación sobre temas referidos a la profesión. Además de este doctorado, próximamente presentaremos otros más. Viene casi pegadito el doctorado en Derecho, es Derecho a Ciencias Jurídicas, no recuerdo muy bien, y a continuación ya está en proceso final de evaluación un doctorado en Administración, que se presentará también, si tenemos suerte, y todo parece indicar que sí, pues será aprobado también un tercer doctorado acá. Esto marca un hito, ¿verdad?, en la vida, la historia de la católica, ¿no es cierto?, porque permite ofrecer un ciclo completo, ¿no es verdad?, desde grado, posgrado, maestrías, especialidades, y finalmente formación doctoral. De manera que nuestros ciudadanos, nuestros profesionales, nuestros profesores, no se vean obligados a viajar al extranjero para realizar sus estudios doctorales como viene siendo hasta ahora. Y eso es muy importante destacar, ¿no?, quizás habrán muchos comunicadores periodistas que estén interesados, y quizás también desde hace algún tiempo atrás, también pues muchas personas empezaron y se animaron a hacer sus maestrías, y ahora, ¿por qué no hacer un PHD en Comunicación? ¿En qué se va a fortalecer en sí este doctorado en Comunicación, doctora? Sí, yo puedo, es decir, investigué yo el nivel de demanda que tenemos en la costa, no hablo del país completo, pero en la costa hay aproximadamente 300 carreras en este campo que tienen profesores con grado de maestría y con necesidad, en algunos casos, no digo en todos, de su formación doctoral. ¿Qué les ofrecería a este doctorado? Las herramientas, ¿verdad?, para actualizar conocimientos en los nuevos modelos de comunicación, en las nuevas propuestas. Esto que tenemos acá... La tecnología. Exactamente, supone un nuevo modelo, totalmente diferente, donde ya nos emitimos y el receptor nos escucha de brazos cruzados. Hablamos ahora de un prosumidor. El receptor produce también contenido, publica también contenido, no siempre con la responsabilidad que eso implica. Entonces, nos toca a nosotros empezar a trabajar en la actualización de conocimientos de nuestros profesionales, de nuestros profesores, y darle herramientas investigativas para que profundicen en su formación y en el análisis de los problemas del campo, de la comunicación y el periodismo en el país y la propuesta de soluciones que permitan mejorar nuestro ejercicio profesional. ¿Cuándo arranca ya con mayor exactitud este doctorado en ciencias de la educación? Bueno, este... El deseo de la dirección universitaria es promover esto lo más rápido posible. Ya, de hecho, esta es como una de las primeras acciones de promoción del doctorado, ¿no es cierto? Difusión. Exactamente. Yo calculo que si todo va bien, a lo mejor podríamos estar empezando clases por allá por agosto y septiembre. El primer grupo al que le vamos a dar cabida es un grupo pequeño de 15 estudiantes. ¿Por qué 15 estudiantes, doctora? Porque, bueno, lo que está establecido por el SES son grupos de no más de 18 estudiantes por el cuidado y la atención que requiere este tipo de formación a este nivel. En nuestro caso propusimos 15 por esa misma razón. O sea, pretendemos dedicarnos en profundidad a la atención personalizada de cada uno de nuestros aspirantes y eso nos obliga a dosificar mucho el nivel de incorporación de estos grupos. Comenzaremos con este primer grupo y en un tiempo, eventualmente, entraremos con un segundo grupo de igual cantidad de estudiantes. Doctora, ¿qué van a hacer ustedes en caso de que la demanda sea alta de interesados? ¿Cuáles serían los requisitos para postularse y para aprobar ser, en este caso, candidato para un PHD de Comunicación a la Católica? Bueno, nosotros tenemos entre los requisitos que usted tiene que ser, obviamente, graduado universitario, tener una maestría o en el campo profesional o en campos afines porque la comunicación es transversal, como ustedes conocen. Hay muchísimos profesionales ejerciendo comunicación que vienen de otros campos, de ciencias sociales, en sentido general, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que tener en consideración esto, analizar el currículum vitae, la trayectoria profesional, ¿no es verdad? Otros requisitos en cuanto a experiencia investigativa, en cuanto a capacidad de análisis, interpretación, a partir de ciertos ejercicios que vamos a solicitar como parte de los requisitos. Publicaciones, incluso, doctora. Publicaciones también. Promoción para maestrías también cuenta la Universidad Católica de Santiago de Vayaquil en esta rama de comunicación social. Tenemos una maestría que también tengo el gusto, el honor y el privilegio de dirigir yo en, se llama justamente, Periodismo y Gestión de Comunicación. Los estudiantes de nuestra maestría, como tienen una formación investigativa importante, aunque es una maestría profesional, nos hemos ocupado de eso, podrían pasar a ingresar al doctorado sin ciertos exámenes que les estaríamos pidiendo a otros postulantes que no proceden de nuestra formación. Doctora, si quizás algún postulante que esté radicado en otra provincia del país, ¿podrá también asistir de forma, a través de Zoom, por ejemplo, o alguna plataforma habilitada? No, el doctorado es presencial. Perfecto. Eso es lo que está establecido en el país. O sea, el CES establece que los doctorados tienen que tener presencialidad. Para facilitarle la vida a nuestros estudiantes, hemos concebido que las clases no les coincidan con sus actividades diarias. Así concentraremos nuestras clases viernes, sábado y domingo, con una carga fuerte porque tenemos 20 horas de clases a la semana. 20 horas de clases a la semana. Bueno, y las edificaciones, la infraestructura también cuenta la Universidad Católica. Yo digo, no quiero pecar de subjetiva, ni de que la pasión me ciegue. Tenemos unas instalaciones espectaculares. Tenemos un edificio de posgrado de investigación que parece un hotel cinco estrellas, la verdad. Excelente. Y además tenemos instalaciones acá mismo. Así es. Pocas universidades, perdón, cuentan con este sistema radio y televisión. Definitivamente. Y con esta infraestructura de lujo. Orgullosamente, Universidad Católica. Doctora, me preguntan también cuánto va a durar este doctorado, el tiempo de duración. Hasta cuatro años es la duración del doctorado. Comenzamos con un primer año intenso en cuanto a materias de contenido conceptual, teórico y metodológico. Metodología de la investigación desde el principio. Un segundo año con menos carga de materia. Y un tercer y cuarto año con trabajo investigativo con seguimiento. Porque la estrategia que hemos concebido es una estrategia de acompañamiento desde el principio hasta el final. La vida nos ha enseñado que muchos de nuestros estudiantes de posgrado no concluyen sus maestrías y los doctorados porque no son suficientemente acompañados. Y lo concebimos de esa manera. O sea, acompañamiento y exigencia. Tienen que ir presentando los avances investigativos de manera sistemática. De modo que al llegar al final ya la tesis está hecha. Acompañamiento, exigencia y excelencia. Así es. Y compromiso también, ¿no? Así es. Compromiso. Doctora, antes de finalizar la entrevista nos gustaría que nos recuerde quizás las redes sociales para quienes estén interesados puedan comunicarse y contactarse con ustedes. Bueno, nosotros no tenemos todavía un espacio en redes como para este doctorado. Pero sí pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, del subsistema de posgrado. Y, bueno, pues también podrían acercarse a mis espacios. Yo generalmente visito frecuentemente Facebook y alguna que otra vez Instagram, no tanto. Ahí me pueden encontrar. Doctora, antes de terminar la entrevista también sobre el claustro docente, ¿qué...? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo conforman? Sí, el claustro está compuesto fundamentalmente, el 75% del claustro es ecuatoriano y el 25% restante es extranjero, porque también somos del criterio de que en este claustro, o sea, en los claustros para programas doctorales, tiene que haber una presencia de profesores de universidades de excelencia de otros países que le den una mirada, digamos, de internacionalización. Interreal, global. Exactamente. Y eso lo vamos a mantener. Qué bien. Muy bien. Bueno, felicitaros nuevamente, doctora Trelles, principalmente por la gestión realizada y que sean más PHDs para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En buena hora, ojalá así sea. Que sea un aporte para la sociedad también. Definitivamente nuevas historias, nuevos líderes, yo creo que... Bien, con esto finalizamos nuestra entrevista. Estuvo con nosotros la doctora Irene Trelles, justamente y es directora de programas de formación doctoral de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.